¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro gameplay más, en esta ocasión de Halo 4. Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este gameplay mamalón. ¿Por qué? Pues porque YOLO, porque se me antojó. Dije, hoy voy a jugar Halo 4 y YOLO. Juego Halo 4, claro que sí. Mis deseos son órdenes, así que vamos acá. Halo 4, a ver qué tal nos va. No sé qué tipo de juego nos vaya a tocar, porque recuerden que esto, bueno, eliges el juego. Eliges Halo 4, pero ya de ahí tienes que votar por los diferentes modos de juego. Yo siempre voto por, por ejemplo, capturar la bandera, calavera, o sea, de bola loca, rey de la colina, actor porno, prostitución infantil. No, eso no, eso no, eso es malo. Bueno, siempre elijo otras cosas, pero nunca cae lo que elijo. Miren, asesino por equipo, rey de la colina. Voy a elegir un rey de la colina y van a ver que no va a caer. La gente siempre juega lo mismo. La gente está, digamos, en un plan en el que si tú lo mueves tantito de su zona de confort, luego, luego, luego se alteran y no saben ni qué hacer, ¿no? A chingar a tu madre, a tomar por culo todo, como que dice. Como dirían los españoles, ¿no? A tomar por culo, tío. Ok, bueno, vamos a ver entonces qué tal nos va. Tocó asesino por equipos en un mapa que francamente no conozco, así que esperemos que me vaya bastante bien. Yo quería rey de la colina, ustedes lo vieron. Fui el único individuo que eligió rey de la colina, así que espero poder por lo menos quedar entre los tres primeros lugares. Ya no digo ser el mejor de la partida. Primeros tres lugares. Con eso me doy por bien servido. Asesino por equipos, 600 puntos para ganar. Estás en el equipo rojo. Vamos a elegir este armamento. Chiqui Dance. Venga. Hierro parienticho. Elimina al equipo enemigo. No necesito eso en mi vida, güey. Maté a nadie. ¡Ah! ¡Sí maté a alguien! ¡Ay! ¡Ay! Ahí viene otro. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ya me voy! Así que... ¡Corre, corre, corre! ¡Pincherrame! ¿Ese cabrón está lagueado o lagueado soy yo? No sé. Alguien en este planeta tiene lague. ¡Bien! ¡Ay! ¡Atras de mí! ¡Atras de mí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no puedo más! ¡No puedo! ¡Dios! ¡Protégeme! ¡Cuídase! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso está impactante! ¡Vaya manera de empezar un gameplay como todo un profesional señores! ¡Claro que sí! ¡Era de esperarse! ¡Ramexito el super pro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Saben por qué no le tardé en matarlo? ¿Saben por qué tardé en matarlo? Porque... ¡Se me fue el pedo! ¡A la mierda, güey! ¡Me acribillaron, güey! ¡Eso cabrón me mató solito! ¡No mames! ¡Me mamó la vida! ¡Me la recontramamó, güey! Pero bueno... ¡Les digo! ¡La razón por la que tardé en darle el cachazo por la espalda a ese cabrón! ¡Que por cierto! ¡Yo creo que está AFK, güey! ¡Pero la razón por la cual tardé en reventarle el talegazo! ¡Fue porque se me confundieron los botones! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero si pegamos el cachazo al mismo tiempo! ¡Oye, ¿de qué va esto? ¿Qué pedo? No es que el juego ya empezó con sus mamadas Como el típico juego que dice Ya mataste lo que tenías que matar Ahora te toca morir Ahora, por lo menos mato a este cabrón que está AFK ¡Ay, papá! Eso salió mejor de lo que yo esperaba Esto también salió mejor de lo que yo esperaba Excelente armita Maravillosa El problema es que para poder matar de una Tienes que cargar el arma Y eso es bastante complicado Pero que me lo hagan a mí, cabrón Vomito odio ¡Ah, su madre! No, 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 no Bueno, ya, ya, ya Más no podía hacer, güey Ese cabrón me atacó A quemarropa prácticamente con una metralleta Tenía las de ganar Por lógica Por lógica Venga, venga ¿Dónde está este cabrón? Se acaba de morir Qué pésimos primeros dos tiros hice, eh La verdad Espantoso ¡Ey, yo quiero eso! ¡Dejádmelo, tío! ¡Dejádmelo! Pues, fuck you, motherfucker ¡Ey, acá hay gente! ¿A dónde pepá? ¡Malditos! No sean rateros Me voy a agarrar Esa escopeta, güey Tiene mi fucking nombre Ahí está Ahora sí voy a ser invencible, güey ¡Venga! ¡Venga! ¡Double kill! ¡Es como el tercer double kill que hago aquí, güey! ¡Ah, qué super gameplay! ¡Ese nota que tenía ganas de jugar Halo 4! ¡Claro que sí! ¡Ya lo extrañaba! ¡A mi chiqui! ¡A mi chiqui, baby! ¡A mi chiqui, baby! ¡Hey, Link 4! ¡Madre, fucka! ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas, papá? ¡Madre! Estaban los tres ahí, güey O sea Me dispararon todos el juego No supo ni a quién darle la muerte Ese cabrón eligió uno al azar Y dijo ¡Pá ti! Antes te lo voy a dar, güey Aquí ya soy un buen pedo, ¿no? Dice, murió ese verga, ¿no? No creo que haya resistido Semejante a Kribi ya Que le reventó ese cabrón, güey ¡Bien! ¡Me lo dieron a mí, güey! Ese también ¡Ay! Por poco lo mato Carajo, me apendejé Me apendejé Pero chingón Bien apendejado, güey No hay pedo, no hay pedo Se me está subiendo Se me está subiendo La confianza, güey Demasiado, ¿eh? Como que entre ratos Sí me revientan Una buena taleguiza ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! Me salvaron la vida, ¿eh? Gracias, cabrón Ustedes sí son un buen equipo Por eso los amo Sin resentimientos Después de todas las que les he robado Sin resentimientos, ¿no? ¡Ay! Porque yo si estuviera súper resentido, cabrón La neta yo estaría Vomitando la clipa Ya del coraje Bien, bien, bien Hay que ocultarnos tantito No soy Terminator, güey No soy un... Soy un dios intergaláctico de la NASA Pero tampoco te mames A la verga esa granada Bien, bien, bien Asistencia Creo que fueron dos asistencias, ¿eh? Última muerte No, faltan dos Dos muertecitas más Venga, claro que sí Muerte de victoria Muerte de victoria, carajo Ah, ya no la hice yo Quedé en primer lugar, güey ¡Veinticuatro! ¡Mátame! No, ni así me matan, güey No, es que estos chamacos Estaban en la calle de la amargura, güey Miren, miren Pobrecitos, güey Seis, seis, dos, tres, dos, güey No sé qué edad tenían estos cabrones Si medio... Medio día de nacidos O qué pedo, güey Pero les reventamos Una soberana taleguiza Nivel premium, cabrón, ¿eh? O sea, una taleguiza En toda la extensión de la palabra, cabrón Si ustedes escuchan la palabra taleguiza Y dicen, no mames Le partieron la madre, ¿no? Quiero proponerles algo ¿Hacem? Cinco, cuatro, 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 cuatro... ¿Sí? Jardín, seis, tres. Capacidades básicamente en un Halo o en cualquier juego Ustedes saben que yo no soy de los que hace super mega matanzas, super masacres de la NASA Simplemente soy un jugador promedio que de vez en cuando se le chispotea y saca unas partidas chingonas como la que acaban de ver Pero normalmente siempre me va de la chingada Entonces quiero que comprendan eso también y que los retos que me pongan sean retos mas que nada como que divertidos Osea no retos de haz tal hazaña magnifica, haz tal maniobra que desconfigures el juego de tan chingon que te viste No wey, osea un reto digamos no sencillo sino que un reto que no tenga que ver con una habilidad de jugar Si, osea un reto con el que haga cualquier pendejada por así decirlo en algún Halo Entonces abajo en la descri, perdón en los comentarios escriban los retos que tengan El mas votado va a ser elegido siempre y cuando sea un reto decente Si no nos vamos al segundo mas votado, si no al tercero, cuarto, quinto Si no hay ninguno votado que sea decente entonces yo elijo uno al azar Ok, espero que hayan disfrutado del gameplay señores Si fue así recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir También recuerden que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estamos en contacto Yo soy Romecadenas, ya saben que este pedo es Halo 4 en Halo The Master Chief Collection Y nos vemos hasta la próxima, chao